Venían de allá caminando ellos, venían los tres, venían los tres, el chico estaba aliado, la madre y la esposa. Y se bajan ahí, no los vi yo, pero fue mi hijo que los vio, dice que bajó uno y le quiso quitar la cartera a la madre, y la madre se resistió y le pegaron dos tiros al chico, dos, uno, no sé cómo. Inmediatamente reaccionó el disparo. Ay, no me asiste. Pero yo lo único que vimos que el chico cayó al piso, de acá lo vi yo y mi hijo estaba también tomando, estaba lleno. ¿Ante el forceje o disparado? Mira, acá es un desastre, digo, porque no solo a él, a mí, a otro chico también, le pegaron tres, bajaron tres, andaba en moto, le quitaron la llave del auto, la billetera, el reloj, un montón de cosas, a una chica acá también del edificio también. ¿Cómo era entonces una pareja? Una parejita, sí. Sí, sí, dicen que una parejita también nos asaltó al bar 24 ese. ¿Andan en moto? Andan en moto, sí. ¿La chica maneja? Eso, eso dijeron. Más de eso, no sé. ¿Sería el propósito de andar? No, 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 no sé, lo que dijeron ahí, que lo apretaron al chico para robarle la... y supuestamente la chica la maneja en la moto.